A continuación le presentamos un avance de las noticias más importantes que usted leerá en nuestra edición impresa. Para detectar a los delincuentes que operan en el puerto, más de 120 cámaras de videovigilancia han sido instaladas en distintos puntos de la ciudad, así como lectores de placas para unidades móviles. Jesús Eduardo Hernández Vélez, director de Seguridad Pública Municipal, informó que gracias al sistema de monitoreo detuvieron una banda de ladrones de vehículos que operaba en la zona centro. Aunque el Ayuntamiento de Ensenada tiene dinero para comprar 2.000 lámparas nuevas, el proceso está detenido porque la normatividad exige que las luminarias tengan el sello de certificación, el cual resulta innecesario, advirtió el síndico procurador Iván Barboso Achoa. Debido a esto, fue propuesta una reforma a la legislación municipal para que puedan comprarse las lámparas y sean cumplidas las normas técnicas establecidas en la llamada Ley del Cielo, refirió el funcionario. En la nota policiaca, como resultado de una calabral arriña conyugal, un joven de 24 años asesinó a su esposa durante la noche del sábado, tras propinarle varios golpes en la cabeza con un asadón, cuando estaban en su domicilio ubicado en la delegación de San Vicente Ferrer. La víctima fue identificada como Mayra Yasmín Guzmán Ramírez, de 23 años, quien a simple vista presentaba una fractura en el cráneo, producida al parecer con dicha herramienta para siembra, misma que fue encontrada manchada de sangre en el lugar de los hechos. Y en los deportes. Un total de 352 atletas se dieron cita al entrenamiento Ensenada Running Motion organizado por el Club de Corredores TX8, de manera previa al 13 Medio Maratón del Puerto a celebrarse el próximo 11 de mayo. Más de 30 clubs de Ensenada y del Estado se reunieron para medir su tiempo y resistencia de cara al Medio Maratón Porteño, donde el tijuanense Rubén Rodríguez fue el más veloz con tiempo de 1 hora, 15 minutos y 31 segundos. Los langosteros de Rosarito salieron de su mala racha al derrotar 4-3 a los marineros de Ensenada, en la conclusión de la serie correspondiente a la temporada 2014 de la Liga Norte de México, disputada durante el fin de semana en el campo René Ortiz Campoy. Gabriel Gómez pegó doblete en el séptimo inning y luego notó con rodado al cuadro de Fabio Sánchez, la carrera que terminó por marcar la diferencia. Este fue el avance informativo de El Vigía, el periódico líder de Ensenada, periodismo con la gente.